Hoy que nada más importa, hoy que todo sigue igual, Tienes que salir del medio, para ver lo que hay afuera, Habla de mosquiles del mundo, y sin pensar ya no ves más nada, Desapareces, hoy todo es mi caro, piensas que no lo puede ser cierto, Pero en verdad ya no hay nadie donde vos, es, estar, Hoy que no encontras en ti, Mucho menos donde vos, Tienes que sentir tu espacio, Y ver, más allá de tus ojos, Habla de vos y de este mundo, Y sin pensar ya no ves más nada, Desapareces, Y todo es mi caro, Y si es que no, no puede ser cierto, Pero en verdad ya no hay nadie donde vos, Crees, Estar, Y toda esa queda, Y todo esto, Y todo esto decir, Gracias.